Me llamo Vitamina No quiero medicina Dun, 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 dun I'm looking for the one, for the bomb, bomb Diamonds are fun But ways make when you're dripping They make me wanna glum, 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 glum What the fun, fun Never ends up, never run, glum, glum, glum For the sweet, glum Me llamo Vitamina Lina, 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 lina Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, cierre la cortina Flam, flam Flam, flam, flam Boy, you're savage When you need to get a room You are the one You make me drip And you make me wanna come Flam, flam, flam What the fun, fun Never ends up, never run, 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 run For the sweet, glum Me llamo Vitamina Y mi adrenalina Juega la noche, cierre la cortina No quiero medicina Porque mi adrenalina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina Me llamo Vitamina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina